Hoy es un día especial, es un día maravilloso, porque estamos con todos ustedes aquí y venimos a felicitarlos por ser un ejemplo de vida. Todos ustedes nos dan ejemplo de cómo tenemos que salir todos los días con el día a día. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes ahora sí que dicen, voy a ir, voy a salir adelante, lo voy a hacer y voy a poner mi mejor actitud. Y ustedes son ejemplo de actitud. Muchas felicidades por ser día del niño. Muchas gracias por ser ejemplo de vida. Muchas gracias por estar aquí resistiendo. Y quiero decirles que también una felicitación muy grande para los papás. A mí me da mucho gusto que los papás estén atentos de sus hijos, porque si no estuvieran ustedes atentos, no nos podríamos dar cuenta qué es lo que sucede en la vida de sus hijos. Quiero felicitarles de verdad, porque dentro de todo, el que lo hagan ustedes a tiempo, eso es un signo de que puede haber más esperanza. Así que a todas las mamás, a todos los papás, los queremos felicitar por estar con sus hijos, por tratar de hacerlo mejor, por no cansarse de traerlos, de llevarlos, de atenderlos, de entenderlos cuando están cansaditos o cuando se sienten un poquito mal. Pues queremos ahora sí que pedirles un fuerte aplauso para sus niños. Por favor, fuertes los aplausos para ellos que nos dan ese gran ejemplo. Y pues a nombre del gobernador Héctor Astudillo, nuestra felicitación para estos pequeñitos. Que la felicidad, la alegría reine siempre en sus corazones y al igual que la paz. Muchas gracias.